¡Hey! ¿Qué pasa Jonesy? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Minecraft aquí en Jonesyland Gracias chicos por acompañarme en este nuevo episodio Realmente estoy muy pero que muy feliz porque aquí estamos en un nuevo capítulo en Jonesyland Y bueno, ahí con nuestro caballito como le damos en el anterior episodio estamos buscando el desierto O cualquier otro pinche idioma que no sea el pinche bosque si soy sincero Y bueno, aunque entramos un nuevo idioma, eso sí, encontramos un nuevo idioma Que es el idioma floral Es un idioma muy bonito, ya en el anterior episodio lo vimos muy bien Para que si no te has visto el anterior episodio, míralo ya mismo porque sé que te va a gustar Y bueno, ah bueno aquí se ve un poquito mejor también Es un idioma lleno de flores Pero bueno, seguimos con Thomas y con Tommy Jr. Buscando lo que sería, todo lo que tenga que ver con desierto Otro bioma que no sea muy sujeto al bosque Por ejemplo, el bioma floral es un bioma del distrito pero sigue siendo bosque Así que, pues vale Vale media docena de arroz Haber encontrado el bioma floral Aunque fue bonito, o sea, encontramos algo nuevo Eso sí, lo tengo que aceptar A ver, a ver Quito todo esto de aquí para poder pasar Yo sé que algún día Podremos encontrar Nuestro amado bioma De desierto Que yo sé que me huele Me huele que está cerca Me huele que está Cerquísima chicos Así que solo es cuestión de tiempo Y yo sé que en este episodio Vamos a encontrar un bioma diferente Vamos a ver O sea, queremos un bioma diferente Preferiblemente desiértico Preferiblemente Por ejemplo Acá hay A lo lejos Bioma de piedra Un bioma que bueno Ya conocemos Es un bioma desconocido Ya es un bioma que hemos estado En algunos episodios anteriores Y bueno chicos Quería ¿Cómo está su vida chicos? ¿Cómo les fue hoy? Me lo pueden dejar en los comentarios Realmente Ya que subo pues episodios De Bote a esto Pero a este caballo Para que me pueda seguir Pero Con otro bote Pero no se podría ser posible Por el simple hecho de que No Alguien no Alguien ha notado Que todo este pinche mundo A ver Aquí tenemos otro mapa en blanco Utilicémoslo para ver O sea Yo me quedo impresionado Vean Literal Literal chicos Este pinche mapa Lo único que hemos encontrado Ha sido Este bioma De De Pues todo lo que tiene que ver Con el Con el pantano Bosque 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 Zonas Digamos así Planas Flores Ya podemos Eh El de montaña Normal que aparezcan pues montañas En Cerca de los bosques De hecho Casi todo bajo montañas Pero Nada Que tenga que ver Hay mundos Yo me acuerdo que cuando jugaban Al Buster Z Había mundos Que estaban antes Repletos De arena Y de arena Y de arena Y que casi no encontraba bosque Y aquí es todo lo contrario Puro bosque Literal Puro bosque Y yo aquí no estoy Viendo Literal Si es que me estoy Ahí devolviendo Ya que estos mapas Pues no dicen mucho Que digámoslo así Pues para donde estábamos No estábamos No estábamos Eso sí Ustedes imaginan Simplemente como si me estuviera Volviendo Y volvernos a encontrar Con alguna cosa Que ya nos habíamos Encontrado antes Y tú digas A la madre No pues mirar Aquí ya saca Aquí también Esto es como una pinche Isla gigante Porque Simplemente Aquí hay una zona plana Algo nueva Creo yo Y no pues sí Más Más zona de De bosque Más zona de Bueno ok Aquí otra zona plana Otro idioma Aquí me estoy preguntando ¿Será que será otro idioma? No Es muy raro que aparezca Un idioma floral Y que se repita Dos veces seguidas Pero bueno Por aquí no había pasado Porque Miren la brújula No sé si la están viendo abajo La brújula Marca nuestro spawn Y si nosotros Vamos a nuestro spawn Pues simplemente ¿Qué es esa cosa Que está allá? ¿Qué es esto? Que aquí han tratado De 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 Y no han podido Bueno Nada mal Pechera de oro Más oro Bueno Pues si Pedazos de hierro eso es esto esto aquí lo lumbro que ahora eso sí está bueno para picar esto aquí si les iba a decir chicos no esto ya es muy duro de picar esto simplemente pica con una de bueno pues nada nuevo eso yo lo había visto antes sino que no me imaginé que que spawnear acá en el en el desierto digo en el bosque si lo había visto antes de hecho morí por ver una de éstas chinga la madre es muy raro que en estos bosques hayan minilaguitos por todos lados bueno creo que es la misma zona para donde hemos pasado la otra vez y estoy llegando totalmente a mi zona de spawn contrariamente a ver si encuentro algo nuevo que es lo que más espero en vez de estar en un pinche bucle de zona plana a bosque zona plana a bosque zona plana a bosque zona plana a bosque un bucle infinito pero aquí ya hay más pantano yo creo que tarde o temprano vamos a volver a llegar al pantano en vez de a un nuevo bioma y como les dije aquí ya está el pantano aquí ya está acabando la tierra yo creo que si como digo yo creo que lo más puntual es ir en ir en bote a ver si encontramos nuevas tierras porque esto es como una isla gigantesca en el cual no vamos a encontrar desierto yo soy sincero creo que aquí no vamos a encontrar desierto porque estamos como que una isla y todo tiene sentido ven bueno hay más tierra aquí hay otra zona plana mini zona plana y listo llegamos a a la nada bueno vean amigos espérenme aquí caballito no te vayas a ir muy lejos esperas te voy a hacer algo para que no te pinche wow cerca cerca no lo es pero algo me dice que estamos cerca del desierto a mirar de fines porque yo me acuerdo que a veces en los biomas de selva yo de hecho estoy en un mundo de esos hice un mundo donde al lado de la selva era desierto vamos a coger este bambú quien sabe si algún día podamos domesticar pandas y bueno vamos a poner nuestro botecito otra vez a andar aquí tengo un mapa que quiero escribirlo con esta nueva ubicación pura selva pura selva no veo cerca de cierto bueno en estos pinches mapas que deberían de ser como los de la Xbox 360 edición que los pinches mapas si lo siguen a uno sino que eso simplemente como que recorren una pequeña parte lol esto es un mundo totalmente nuevo y yo me quedo como que wow chicos esto es wow toda una fauna nueva voy a dar la vuelta porque aquí como es un pinche de lago nada más pero wow chicos por fin y tanta selva o sea no es una pequeña selva es una selvísima si se podía decir ahí vulgarmente una selvísima que wow wow chicos literal literal todo esto es nuevo simplemente ahí hemos encontrado puro bioma de bosque y un bosque que es esta verga wey no aquí si ellos iban a ver lol mirar esto lleno de bambú voy a poner mi camita aquí para dormir y voy a por el día voy a cortar bambú lol que cantidad de bambú tan impresionante tío o sea lol vean todo esto repleto y repleto y repleto de bambú wow no no se acerquen a mi ya están por morir wow tío tanto bambú en tan poco tiempo wow 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 aquí tienen que haber pandas wow eso esto también es nuevo para mi yo nunca había estado en un sitio así ni un panda o un panda ah miren loros wow ya estamos teniendo son dos slots son loritos creo que allí ya estoy viendo bosque otra vez normal si exactamente aquí ya se acaba la selva lol en serio lava lol lo no pudimos ver un panda pero bueno nuevo bioma eso para mi es más que suficiente y bueno más bosque pero yo sé que después de este bosque va a haber un gran desierto los presiento y si es la otra isla llena de bosque y así y así pues vamos a tocar otro barquito y me largo para otra isla pero bueno chicos bosque es bosque encontramos un bioma encontramos dos biomas incluso porque creo que ese del bambú es otro bioma adentro del bioma del bosque de selva perdón bueno fue algo gratificante haber encontrado eso con ustedes chicos gracias por haber acompañado en este nuevo episodio chicos y bueno nos vemos en el siguiente episodio chicos hasta la próxima adiós